Es Diego Rodríguez, yo soy el CEO de OMIFI. Nosotros somos una plataforma digital que aprovecha los puntos de Wi-Fi de los establecimientos comerciales, convirtiéndolos en una experiencia de marketing, apoyando a las empresas para que puedan vender más, fidelizar a sus clientes y hacer que estos regresen nuevamente a sus locales. ¿Cómo lo hacemos? Creamos juegos, herramientas de entretenimiento, chats, foros, resúmenes de noticias, eventos y actividades que hay cerca de los lugares y utilizamos un nuevo canal digital que le permita a las empresas conocer bien quién es el cliente que está en sus establecimientos. Nuestro proyecto nació como una iniciativa social que buscaba llevar acceso a Internet gratis para poblaciones vulnerables, pero más que llevarles el acceso a Internet, era enseñarles a utilizar el Internet adecuadamente para superar una situación de vulnerabilidad. El apoyo que hemos recibido de Mintic es que nos han ayudado a comprender el modelo de negocios, el mercado y cómo obtener modelos de expansión que nos ha permitido crecer con empresas multinacionales y ya empezar a tener focos a nivel internacional. A través de mentorías, a través de apoyos para participación en eventos como el Entec aquí en Medellín, eventos en Bogotá y pues siendo un emprendimiento peregrano hemos tenido la oportunidad de estar ya en distintas partes del país dándonos a conocer. Mi recomendación para los emprendedores, primero y lo más importante es que nunca dejen de soñar, no se planteen que hay imposibles, sino piensen más bien en cómo materializar esa idea y volverla una realidad, sobre todo, y algo que nos mueve mucho a nosotros es siempre la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. Esos son nuestros pilares fundamentales en el desarrollo.